¡Suscríbete al canal! El equipo, los muchachos, estuvieron apoyándome, que no bajaron la cabeza, que el equipo esperaba por mí y bueno, gracias a Dios no me puse un afecto psicológicamente en primera base porque las cosas salían, pero solamente pensé conectar la bola y las cosas salían bien. Gracias a Dios.